buenos días buenos días mi gente como están estaba un poquito quitado de esto de los del canal hacer este vídeo humildemente a ver qué pasa como están ustedes que nada le quite el gozo de seguir hacia adelante esto yo veo personas que se se desaniman y es algo normal porque uno hay cosas que le chocan cuando uno pues va por el caminar de la vida y encuentra tropiezos espinas piedras pues choca quién va a decir que no claro pero usted no se puede quedar ahí amedrentado lamentándose no ni nunca se arrepienta de lo que hace eso son lecciones que lo van a enseñar en la vida a tomar otro tipo de decisiones y cuando usted es el dueño de lo suyo usted no tiene que darle cuenta a nadie en cuanto a cuando la economía es suya ahora si usted brega con economía ajena pues ahí tiene problemas pero cuando la economía es de oro uno toma las decisiones porque quiere si uno compró una casa y le salió en un lugar malo vendale compre otra no se quede llorando en esa esquina si compras un auto y te sale limón vende el auto que es duro ese claro ah pero él se veía buena gente y me vendió el auto y me dijo que estaba bueno y el auto no estaba bueno es que eso pasa el único fiel el único amigo el único verdadero es dios no hay otro uno tiene conocidos bueno la familia hoy en día por herencia y por dinero ya usted ve los que están preparados supuestamente los que los estudiosos ya usted ve como están como perros y gatos pues más que mucho hace usted que intenta hacer lo correcto en la vida o me equivoco y como decía mi abuelo y mi país nadie aprende por cabeza ajena así tenemos que darnos cuenta nosotros mismos en el camino que andamos triste sería no reconocer pero cuando usted reconoce va por un camino mal da un paso atrás y coge la otra vereda es sencillo mi gente cuando le pasa a esta señora no se quede eñangotado por nadie ni por nada siga adelante y donde no lo quieran sacudase los pies y sigue caminando somos 7.5 millones aproximados de habitantes en el planeta usted sabe el gentío que hay para que usted se esté lamentando por aquel por aquella que aquel no me quiere que aquella no me quiere que aquella dijo esto mire mi gente hay gente tan dulce y tan buena y tan linda en este mundo para uno complicarse la vida con gente que haga usted lo que haga no lo van a valorar más bien lo pueden yo iba a decir googlear no googlear más bien se pueden lo pueden coger a ustedes de burla usted se va a quedar llorando ahí no usted sigue echándole ganas para adelante siempre va a haber alguien que usted o lo que usted haga va a agradarle todo lo que uno haga no agrada a todo el mundo no y así de sencillo así es que bien te les he solto que no se rindan por nada ni por nadie sigan adelante y nos vemos hasta una próxima ocasión wean wean Gracias por ver el video.